¿Está grabando? Hola, soy Cami. Estudio acá, en la Universidad Nacional de San Martín. Y les quiero contar a todes lo que significa la unzán para mí. Es el campus, donde me siento como en casa. Es la biblioteca, el lugar donde me encanta estudiar. Es el orgullo de haber desarrollado el súper barbijo que usan tu mamá, tu papá o tus amigues. Es sentir que las diversidades y las disidencias son parte de nuestra identidad. Es un comedor saludable, donde nos juntamos para comer rico y barato. Es el centro universitario de la cárcel, porque todes tenemos una segunda oportunidad. Es mi compañero Fran, que a lo largo de la carrera fue gamer, trapero y ahora está fanatizado con la Big Data. Es construir y sostener una escuela secundaria donde más hace falta. Es Diego y su equipo, que hicieron posible un test rápido para la detección de dengue y COVID. Es Rodo, un trabajador que capturó con su cámara un jabalí que pasó de intruso a símbolo de nuestra comunidad. Son los profesores que cambiaron mi forma de entender la vida. Es la alegría de Laura, que conoció a Martín, el amor de su vida. Son los investigadores, que nos ayudan a entender el mundo complejo y dinámico en el que vivimos. Es la pasión por el deporte, el de alto rendimiento y el que nos permite hacer amigues. Es Juliana, que lidera un equipo de científicas que desarrolla una vacuna contra el coronavirus. Es Daniel, un físico que explora lo micro acá abajo para poner nuestra ciencia allá arriba. Es enlazar generaciones. Es construir el futuro que soñamos. La UNSAM es mi universidad. Una universidad pública y gratuita.